Gracias por ese privilegio que tú nos haces, Señor, de ser hechos tus hijos, Padre, y de habernos unido contigo en un santo matrimonio. Padre, gracias, y pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas bendiciendo su vida, y que esta cena que hoy la hemos tomado vaya a nuestro cuerpo, Señor, que estamos enfermos y seamos sanados, porque es tu sangre preciosa, es tu sangre poderosa la que nos limpia, la que nos sana, la que nos revive, la que le acuye del pecado al hombre. Padre, bendice a mis hermanos que este culto de hoy que ha impregnado sus corazones y que sea un fiel testimonio, que ellos vengan a ser aquí, y que hoy ellos son una familia en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a todos los que nos vamos a retirar a la casa, bendice el traigo que hemos hecho para ayudar a tu obra, y que todo lo que haya allí se termine. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¡Aplausos, amén! Aplausos Adiós, hermanos Me le bendiga, gracias por estar aquí, y ser parte del Ministerio de Vida Amén Gracias.